¿Quién es el patrón? El patrón ¿Qué apellido usted? Castillo Ah, no, yo pensé que era el runner por lo menos No, no me llega ni a los talones Ni a los talones, no, se nota Me pasa Sí, está bien, escuchá ¿Cómo? ¿Y por qué el patrón acá? No, no, es el patrón Porque es el mascapito Ah, o el dueño acá Sí, el mascapito Ahora te voy a mostrar mi tropillo cuando entro ahí Bueno, ¿cómo se le llama? Los criollos ¿Y qué caballo bueno está teniendo usted? Y todos criollos son No, ya sé, más vale, caballo criollo, caballo bueno Pero yo le digo el nombre ¿Caballo más bueno? Sombra se llama al mejor ¿Al mejor que tiene? Ahí viene la flecha ¿Sabés por qué? Ahí viene la flecha Porque es flaco Seguro Nada para la mostrar Ahí tiene una gaucha para enfocar Ahí está, mirá Me encanta porque hay gaucha encima 25 de mayo acá caballo Eso le presté yo ¿Yo? ¿Y qué diferencia tiene usted que es el patrón El caballo criollo con otro caballo? ¿Qué? ¿Qué diferencia tiene usted que es el patrón El caballo criollo con otro caballo? La forma en que le criamos ¿También? Y es más fino Las patas Es más fino Los criollos son más atentos Son más inteligentes ¿Más ágil? Más ágil ¿Avió como ganó los criollos acá? ¡Foo! ¿Qué habilidad, agilidad ese caballo? Tres veces se arrastró Perdió el ropía y se levantó Igual nomás se acomodó Igual que el patrón Igual que el patrón Siempre le cae parado Esa Como gato barruñando Escuchá como te iba a decir Y es caballo criollo Que le den criado para sufrir Si hay sesca Si hay pantano Si no hay pasto Igual Igual que el patrón Sufre la sesca Sufre Sufre la sesca El patrón está bien Pero le está faltando panza Para ser patrón Está pesando Está pesando Está pesando ser patrón Ah, patrón nuevo Espero que no pesara el carnicero nuevo Somos patrones monicos Vamos a criar dos panzas Igual que el caballo Caballo que poco es sencilla Vale Nos vemos Es capatá No, anda a esta postura Chalequito negro Chalequito negro es capatá El capatá Él sabe todos mis caballos ¿Y cómo es? ¿Cómo se llama el establecimiento ahí? ¿Cómo se llama el establecimiento ahí? Esquina Morá Esquina Porá Ah, esquina Porá Ah, yo le vi que estaban desfilando ahora Esquina Porá Lo que hicimos es porca Mira, estamos dando duro Mira, viña de Balbo, che Allá en Sauce Los muchachos le dan a viña de Balbo Le mandan, ¿se? ¿En Sauce? Le iban a mandar una caja para el dinero todavía Oh, unas aduceñas ¿Listo? No hay problema Chalequito negro Tiene un chico que va a mamá El patrón acá Ah, mirá Madre reportor, ¿no? Sí, mamá le estamos reportando Mira, esta está saliendo en vivo en este momento Ya, me voy a mi casa No hay problema No hay problema No tenés que invitar a tu estancia Sí, pues tienen que venir Vamos a comer un asado Vamos a comer un asado Hay que ver si el capatá que hice ¿Cuántas cabezas ganado tenés, capatá? Y tengo más de 17.000 lotes ¿Y tenés terteros tu campo, capo, como es? Y por ahí, choreamos alguna, este, pero... Isla Isla No pasa nada, estoy empezando a agarrar lo que es la caja ¿Recién ahora? No pasa nada, todavía Imagínate, estaba por traer dos fajas, por lo menos ¿Qué personaje es este? ¿Cómo está su nombre? ¿Y el suyo? Abuel, Castillo, por la duda Quiero buscarlo en Facebook ¿Y el Instagram? Pulpi Castillo ¿Cómo? Pulpi Castillo Pulpi Dudoso el apodo ¿Cómo? Dudoso Dudoso ¿Para que yo a mis peones les enseño Porque cada brazo es una vaca? Ajá Me voy a preparar ¿Pokelón? Ah, patrón de la barra nomás Este me parece Patrón de la cantina Nos vemos, amigo Muchas gracias Suerte que sigan bien Te voy a etiquetar en el video ¿Te ha hizo? ¿Te ha hecho? No No ¿Te ha hecho? ¡Gracias!